¡Hola a todos! Hoy vamos a explicar cómo se coloca el pulgar en el broncelo. Aquí a mi izquierda, vuestra derecha, mi primo Jorge, pianista, informático, muy espabilado muchacho, ha hecho primero de básicas en una hora. Y vamos a entrar ahora en primero de profesional. Sí, yo sé que estáis en segundo y en tercero de profesional, pero esto corresponde a primero de profesional. Nunca es tarde si la dicha es buena. Entonces, vamos a ver cómo se coloca el pulgar en el broncelo. Y ahora me voy a acercar y os voy a enseñar mi pulgar deforme, del cual estoy muy orgulloso. Es lo que me hace ser un broncelista profesional, entre otras cosas. Como veis, tengo dos marcas en el lado del pulgar, una cerca donde está en la articulación, no en la articulación, que os haréis papilla, y otra donde está la uña. Ahí es donde voy a apoyar el pulgar en las cuerdas. Cuando toque con el pulgar, cuando toque con el pulgar, digo, está la medida de mi primo, que es más grande que yo. Pondré el pulgar de esta forma, perpendicular a las cuerdas, más o menos, y luego el resto de los dedos los coloco, como siempre, de punta. Cortaos bien las uñas. ¿No os hay gorrina? De acuerdo. Y luego hay otra cosa muy importante acerca de cómo colocar el pulgar. Y es que el brazo no puede apoyarse en la tapa. Porque si me apoya una tapa, cuando quiera presionar sobre las cuerdas, presionaré sobre la tapa y entonces al final tengo que hacer la fuerza con el pulgar. Y el pulgar no tiene fuerza para hacer eso. Por ese motivo, levantamos el codo, de manera que haya un espacio entre el antebrazo y la tapa del chelo. Y, no, todavía no nos vamos a apoyar, que os vais a hacer carne picada. Después. Así es que, primero voy a poner un ejemplo con este chelo adaptado al tamaño de mi primo. Pongo el pulgar donde está el primer armónico. Que ya, como os he enseñado al final, sabéis dónde está. Y, sin bajar las cuerdas, solamente rozándolas, hago sonar el instrumento. Es importante, en este punto, no poner el arco demasiado cerca del batidor. Si lo ponemos demasiado cerca del batidor, como la cuerda es la mitad de larga, hace cosas muy raras. Quien tenga curiosidad, que busque la ley de Jung, en internet, sobre los armónicos. Por eso, pongo el arco cerca del puente. ¿Quieres probar? Bueno, a ver qué sale. Muy bien. Entonces, en este punto, lo ha hecho todo lo bien que se puede esperar de una persona que ha hecho primero de básicas en una hora, incluso mejor, pero está apoyando, está dejando colgar el brazo apoyada en la tapa. Y eso, en este punto, como no tenemos que forzar la cuerda hasta abajo, no le resulta demasiado complicado. Pero si tuviera que hacerlo, le costaría un montón. Entonces, ¿puedes intentar repetirlo con el brazo separado? Fijaos que el antebrazo se queda recto. La muñeca aquí no hace ninguna curva especial, no se dobla limpiar en un sentido ni en el otro, sino que está más bien plana. Muy bien. Ahora, me queda contar un par de posibles problemas que podemos encontrarnos cuando estamos tocando. De uno de ellos yo creo que ya he hablado, y es el tema del antebrazo, que se me va a mí la cabeza, pero está pensando ahora mismo en el arco. Como he dicho, el arco, como la cuerda mide la mitad, tenemos que ser proporcionales. Si cuando estamos tocando con la cuerda abierta, ponemos el arco más o menos por aquí, ¿sabes? O a veces un poco más abajo si queremos tocar más fuerte. Si queremos conseguir un resultado sonoro similar con la mitad de la cuerda, el arco se tiene que acercar bastante al puente. Además, cuando la cuerda es corta, no es muy buena idea presionar demasiado sobre ella. Tampoco sonará bien. Por eso, en estos primeros instantes, momentos, en los que vosotros tendréis muchas preocupaciones sobre poner el pulgar, atinar a los dedos, afinar bien, y muchas cosas de la mano izquierda, y no haréis tanto caso a lo que hacéis con el arco, es útil coger el arco de nuevo desde el punto de equilibrio, de manera que es más difícil presionar. Y aunque estéis muy pendientes de vuestra mano izquierda, el arco nos jugará tantas malas pasadas. ¿Puedes probar? Y suena mucho mejor que antes. Entonces, aparte de estos problemas relacionados con el arco, hay otras dos cosas que nos van a molestar. Una de ellas es el tacto del pulgar. El pulgar, por el lado, como el resto de los dedos, pues no tiene tanta sensibilidad como en la yema. De hecho, muchas personas, cuando comienzan a utilizar el pulgar, instintivamente buscan presionar con la yema. Pues no lo busquéis, apoyad de lado y resignad a que no se tiene esa sensibilidad. Que no podemos usar la pinza, ¿sabes? No es como cuando hacemos mal y estamos tocando en el batidor y pulsamos a la vez con el pulgar y el dedo corazón, el pulgar y el dedo índice. Esto de por sí es un error, ¿sabes? Bloquea la mano, nos impide tener un vibrato bonito, nos impide tocar deprisa. Pues en el pulgar, cuando tocamos con el pulgar, ni se puede hacer. Así es que más que un problema es una ventaja. Y el otro asunto está en que los dedos se pueden separar relativamente poco. Cuando hacemos una extensión grande, en lugar de abrir los dedos de esta manera, lo que hacemos es que lo abrimos de esta, que llega más lejos. Más lejos de lo que necesitamos incluso. Pues el pulgar no. El pulgar tiene mucha capacidad de movimiento. Y al tener tanta capacidad de movimiento, calcular la distancia del pulgar al dedo índice, cuando estás tomando de referencia la distancia del índice al dedo corazón, al dedo anular o al dedo meñique, es confuso. Porque la distancia la calculamos en función del esfuerzo que nos supone separar los dedos del índice al dedo corazón, separarlo, esta cantidad cuesta bastante esfuerzo. Y sin embargo con el pulgar, un esfuerzo similar produce esta separación. Así es que al principio nos va a contar, nos va a costar bastante hacer eso de re, mi, y haremos cualquier otra cosa. Paciencia. Si quieres probar una vez más. De acuerdo. Pues nada, yo creo que lo podemos dar por aquí. Ya hay material para que la gente rebusque. Y para editarlo. Y para editarlo, para editarlo mucho, mucho, mucho. Bueno, adiós. Hasta luego, Lucana.